Es inútil que vuelvan, la que fue ya no es Es inútil que llegan, comenzar otra vez Porque me ama mi vida, que no me ama más Hoy me enseñe a la vida, que me quiera yo más Un libro vacío, y lo voy a empezar Te goce de caricias, ganas de amar Hoy me enseñe a la vida, que me quiera yo más Y lo voy a empezar